Señor, en esta hora, en este día, hoy, 23 de enero, en el año 2023, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, para compartir este mensaje, Señor, para que se expliquen con el control de esta hora y permita extraer el discernimiento, caiga la revelación por medio de esta palabra tuya, esa palabra debe ser nuestro alimento espiritual, formales, excluyenos en ella, Señor, pues tú lo has hecho para enseñar, para no darlo en justicia, a excluir al hombre de Dios, en que se afectó en todos sus caminos. Padre, hoy, le pedimos por todas aquellas personas que leerán y escucharán este mensaje, para que tú toques su corazón, su ser, y lo llenes con tu presencia. Hoy, la palabra está en un libro de Marcos, capítulo 15, versículo del 6 al 20, y el subtítulo que tiene es Jesús sentenciado a muerte. Dice la palabra bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, en el día de la fiesta, le soltaba un preso, cualquiera que fíjese. Había uno que se llamaba Barrabás, preso, con sus compañeros de motín que habían cometido y silencio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre, y hasta había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿Queréis que os suelte al rey de los indios? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud, para que le soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo, Pilato les dijo otra vez, ¿Qué, pues, queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícalo. Pilato les decía, pues, ¿Qué mal ha hecho? Pero aún ellos gritaban, aún más, crucifícalo. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorno, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinos. Comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos, y le golpearon en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron a púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucifirlo. Hoy vemos, como nuestro Señor Jesucristo padeció, siendo el más inocente de los hombres. Si sencillamente sabemos su trabajo, todo lo que hizo en la tierra, su obediencia, su amor, su paciencia, todo lo que hacía, todo lo que vivía, cómo estaba y entraba permanentemente a la presencia del Padre. Aún sin embargo, pasaron todos estos acontecimientos. Hoy vemos cómo Dios, muchas veces, permite que, aun siendo inocente, el enemigo se levante para acusarlo, y sólo busque nuestra muerte. Recuerda que Él sólo vino a robar, matar, a destruir. Pero no importa tu situación, tu proceso, oye, Señor, demuestra que, así como hizo con Cristo, a pesar de que Él permita todo lo que pase, que Él tiene el control de tu vida. Y Él está en ese proceso contigo, y aunque parezca, que todo está en tu contra, que Él está a tu favor. No pierdas la esperanza. No dejes de creer, porque aquel que levantó a Jesucristo de los muertos, tiene el poder y la autoridad para levantarte a ti, y traer la justicia verdadera a ti. Que Él, como Padre, sólo sabe, sólo busca lo mejor para sus hijos. Él quiere formarnos en el carácter. Y solamente pasándolo por el pueblo, somos formados verdaderamente como hijos. Como vasijas, actas para ser ungidos, llenas de bendición, hasta que sobre y abunde. Tú eres el barro en sus manos, y Él te está formando. Recuerda que las mejores vasijas, los mejores soldados, son pasados por el pueblo. Aunque tu situación no sea fácil, aunque no entiendas, guarda silencio. Confía en el Padre. Hoy la ventaja es que aquel que un día fue humillado o acusado injustamente, hoy está a la diestra del Padre, y hoy en día es nuestro abogado. Ya el padeció, ya el sufrió, ya el sabe que estás viviendo, que estás sintiendo. Porque el que busca, porque el que busca, porque el que pide, se le hará, porque el que toca la puerta, se le hará. Recuerda que a Jesús tenemos como abogado. Él trae la sanidad, Él trae la libertad. Decime las bendiciones que el Padre tiene. Porque cuando salimos de ese proceso, solamente vienen las bendiciones. Dios te bendiga, guarde tu vida. Viene de paz, de gozo, que solamente el Señor puede darnos. Amén. Gracias. 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 Gracias.